Un poco más de pelo. Claro, así. Cuidado, ¿eh? En plan va la clava. Yo tengo uno así parecido, ¿eh? ¿Este sí? El gorro ruso. No, así no. Se mete. No, esto no lo gusta. Dime, entra. Choca mucho. Too much. Pero así. Mira que eso te debe ver a Vicky, ¿eh? Así, esto. Ay, me encanta, me encanta esto. Vestir y... Me aprietan, pero me caben, ¿eh? Hacer looks. Sí, aquí en la academia, porque como no tenemos nada más que hacer. Mi paso fuera de la academia, y os lo juro, va a ser empezar a llevar falda. Literal. Es mi reto personal. Yo también, mi reto personal es salir y, o sea... Y peñirte así, ¿no? Y nada. Mi reto personal va a ser salir de la academia. Con vida, literalmente. Y luego ya veremos. Es mono, ¿eh, Martín? ¿Qué pasa? Imagínate. Otro 2025. Espera. Oye. Es que te miro así como... Oye. Paso la mirada así. Sois los concursantes. Sois... Eh... Sandra... Y Jacobo. Jacobo, tío. Y Noemí. ¿Qué pasa, Sandra? ¡Hostia! ¡Brrr! Mira. Mira, viene el Martin. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué guay estar aquí! Hola, Sandra. ¡Hostia! ¡Hostia! A la mierda, la mandíbula. ¿Dónde dormías? ¿Dónde dormías, tú? Mira, yo dormía nada más entrar... Estuve todo el concurso... ¿Ya escuchaste? Todo el concurso... Durmiendo nada más entrar a la derecha, a esa cama. Ah, sí? Pues ven, que te la he enseñado. Pues ahora la mía. Ahora yo duermo ahí. ¿Es así? ¿Yo duermo ahí ahora? ¿Sí? Sí, yo, Juanjo. Por favor, déjame... Me llamo Jacobo. Me llamo Jacobo. O sea, ha sido duermo en esa cama. Sí, yo siempre lo tengo en esa cama. Esto es una baratija de... Falda, te la dejo Ruslana en el 23 y te la has quedado, cabrón. Esta camiseta era de Juanjo también. Juanjo, sí, soy fan. Sí, bueno, no sé eso, chicos. Que no está haciendo nada con mi vida. ¿Queréis que te cantemos algo? Venga, vamos a cantar algo. No, no, de hecho, cantéis... ¡Hala, tal! ¡Hala, tal! Juanjo que explota. Juanjo que explota la puta falda. Juanjo como explote la falda. Esto me hace un burí. Ahora... Ahí, ahí, ahí. Me va a encantar de decirte. From New York. Bueno, comprarte más faldas. Ahora es una butifarra, te lo prometo. Realmente voy del color de la butifarra. De la morcilla. En un pueblo italiano. Sí. ¡Eh! Bueno, no está mal, ¿eh? Ya, ya, ya. No está mal. Ahora en la cabeza. No está nada mal. ¡Ay! Este es su gran cambio. No, me gusta más cruzado, ¿eh? Y con la camiseta por fuera. No falla la camiseta. Oye, ahora modelar... Eh, así también. ¿Ves? Que se puede todo. Mira, soy rosa de vestuario. Rosario. Nosotros así un poco ceñidito. Vete, la metela, metela. ¿No? ¿Has finito esto? Primera cosa. Vamos haciendo cositas. Ok. Queda un poco prieto, pero no pasa nada. Hostia, qué horror. Hostia, qué horror. ¿Qué va? Tío, quiero estas zapatillas. ¿Y así? Esto es muy Vicky, ¿no? A ver. A ver, chicos, entonces, ¿recordemos el paso que vimos ayer? Vamos a ver. No aguantas esto. Pero esto mola, ¿eh? Así. Un huevo. Es muy Vicky. Venga, chicos, entonces haremos... Un, dos, tres, cuatro. ¡Se me cae!